En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Qué tipo de broma es la que quieres hacer? Pues claro, como ya se casa por el civil, que es lo que hemos puesto, no sé, lo que se puede ocurrir de que... decirle que por el civil no se puede casar, que si no la boda se va a anular, se va a retrasar. ¿Qué quieres hacer, el padre Montalvo? Sí. Bueno, te cuento un poco cómo funciona esto. Aquí hay unas tarifas de broma telefónica, entonces yo te voy a decir los precios. Mira, los Dakitos son 350 euros. El padre Montalvo son a 475 euros. Sí. Y luego cualquier otro tipo de personaje, pues están todos entre unos 300, 250, hasta 800 euros, que se está cobrando por cada broma. Entonces, bueno, pues nada, simplemente que me des el número de cuenta tuyo bancario para que puedas hacer el ingreso y cobrártelo. Vale. Y lo que pasa es que ahora yo no tengo el número de cuenta. Pero tienes dinero en la cuenta, ¿no? Sí, sí. En la cuenta tienes. Y aceptas entonces pagar ese precio, ¿no? Hombre, imagino, lo hablo con mi novio, pero... No hablas con tu novio. Bueno, ¿para qué vas a hablar con tu novio? Yo con la cuenta la tengo en cuenta. ¿Que tienes la cuenta con tu novio? Sí. Y entonces no pasa nada porque cobremos ya directamente. No, no pasa nada, no, no. Vale, pues mira, te digo lo que te sale de la broma. Mira, son 475 de la broma. Sí. Más gastos de producción, lo que es la conversación... Podemos el total y así... Sí, te digo, pues te digo, mira, lo que es la conversación de preparar la broma y tal, son otros 265 euros, más el día de la emisión que se emite, son 1.645 euros. El total dice, ¿no? Sí, en total son 3.735 euros. Pues entonces quedaremos, entonces sí que lo tengo que comentar. Claro, danos el teléfono y tú vas a hablar directamente y se lo cuentas a tu chico lo del tema de la broma, ¿vale? Y a ver qué te dice. Dígame. Eh, Fernan. ¿Me estás llamando ese número de Madrid? Sí, claro, estoy solo de cadera ya, que me han llamado. Vale. Te digo el precio que es, por si no... Ah, el precio, ¿el precio cuánto es? 3.700 y algo. 3.000 euros, no puede ser 500.000 pelas, hombre, no, fastidies. 3.000 euros. Pues no me ha preguntado el número de la cuenta y si tengo el dinero. 3.000 euros, 3.000 euros es mucha cantidad, cari, 500.000 pelas para una broma telefónica. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Soy Iván de Producción. Ah, eso, mira, ya. Hola, mira, es que está hablando con tu chica. Sí, sí, ya, ya. Entonces era para pasarle toda esta información a Isidro Montalvo. Entonces como tu chica lo que quería es hacer un padre Montalvo, el padre Montalvo, te digo las tarifas. Son 475 euros la broma, más luego tenemos gastos de producción que son alrededor de los 735 o casi 800 euros de estudio. En total, más IVA de todas estas cosas, más también la producción de crear la broma. En total son 3.725 euros. No, vamos, no llevamos idea de hacer un gasto tan excesivo para la broma, ¿no? Pero que lo veis caro, no, vamos, me refiero que yo estaba comentando... No, hombre, yo me imagino que cuando lo tendréis aquí calculado el coste será el que me estás diciendo. Pero que para hacer una broma telefónica nos parece excesivo, vamos. Ya, pero bueno, tú también tienes que comprender, yo respeto por completo de que te apetezca o no te apetezca hacer la broma telefónica. Lo que tampoco te voy a admitir tampoco es que te parece excesivo porque es que esto es un gasto que tenemos de producción. Si esto no es coger y mandar un e-mail a la radio y que me hagan una broma... No, quiero decir, a ver, no me parece caro, me parece caro para todos desde mi economía, ¿me entiendes? Vale, pues lo podemos dejar, mira, por 2.200 lo podemos dejar. Yo hablaré con Isidro a ver qué es lo que dice él. Por 2.200... no, no, que no, que sigue siendo excesivo, que ya nos volveríamos a poner en contacto nosotros. Joder, vamos, ya, es que macho, te hemos quitado 1.000 euros casi y dices que también... No, no, me ha quitado más de 1.000, me ha quitado 1.500. Por eso te digo, ¿y te parece todavía caro? No, no, pues que no vamos a... Los datos que tú me has dado, Isabel, del banco, son del Banco Santander y podemos cobrarlo, ¿no? No te he dado ningún dato. Vale, vale. ¿Cómo estáis? Que esto es una broma, Isabel, es que tú también te tragas todo, hija mía. Ay, yo sí. ¿Es que no es la broma a mí? Vaya, hombre, pero a mí, pero bueno. Bueno, Isabel, Isabel, que ojalá fuese así, porque... Porque a medio melón, ¿no ves cómo me lo iba a llevar al final de mes? Bueno, escuchad, que es toda una broma telefónica y ahora aparte fuera de antena, ya hablo con tu chica, ¿vale? Una vez, gracias. Venga, un abrazo grande, hasta luego, que es toda una broma. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cameradial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, el señor Don Julián. Sí, soy yo. Hola, a mí buenos días. Le llamo de la compañía telefónica de... Sí, dígame. Soy el responsable, mi nombre es Don Alberto Sánchez, de Ruano, y soy el responsable de mantenimiento y de órdenes de incidencias telefónicas. ¿Qué le ocurre a usted, señor? Bueno, me ocurre lo siguiente. Yo antes veía... Yo tengo, aparte de la televisión que tenemos en el comedor, pues yo tenía una en la habitación, donde yo veía varios canales, menos lo que emitía, que solo veía en la otra. Sí. Entonces, se estropeó, se ve y no veía ya ningún canal, ni el de historia, ni nada. Entonces, les llamé a los técnicos. Llegaron y, efectivamente, lo arreglaron, pero me anularon la otra de la habitación, donde yo veía, pues, varios canales. Y es que ahora mismo ya no tengo ni televisión. Vale, vamos a ver, es que a mí me han llamado, por supuesto, de la central de donde ha dado usted la incidencia. Sí. Y me han estado comentando el caso que usted me está contando. Pero, claro, es que estamos hablando de que usted este fin de semana llamó para decir que existía el problema de lo que ocurría. Sí. Pero es que nosotros no tenemos que ver nada en que usted no vea la televisión en la habitación, señor. Si nosotros no podemos hacernos cargo de una cosa que usted tiene hecha como instalación en su casa, de lo cual eso no puede usted culparnos a nosotros de que eso es una avería. Perdón, 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 perdón. A mí mire, déjamelo como estaba. No, no, lo que usted no tiene que tocar es nada que no vaya en instalaciones nuestras creadas. Porque lo que usted no puede hacer es crear un problema que ha creado usted en la televisión y echarle la culpa a los técnicos que han ido. ¿Que yo he creado un problema en la televisión si no la toco? ¿Pero usted qué está diciendo, oiga? No, no, que estoy diciendo no, señor, y le voy a decir otra cosa y me va a disculpar, pero usted el otro día a un operario que le estaba cogiendo la información y escuchándole, le dijo que se había dado usted con el tonto de turno. No, oiga, aquí no hay ningún tonto. Perdone, que se está pasando en mi pueblo, yo es la primera vez que hablo con una persona, esta ahora mismo. O sea, ¿qué me está diciendo a mí que llora con el tonto de turno? No, 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 es que... ¿A quién me está refiriendo? Vale, vale, yo lo único que le digo es lo siguiente, nosotros estamos... Sí, pero cómo, pero acierte un poquito más. No, no, acierte usted, señor, acierte usted, que usted... Pero ¿qué era usted diciendo, coj***, que yo ya más tonto a quien, hombre? A mí me la tengo que tragar, hombre. A mí me la tengo que tragar. ¿Me quiere escuchar un momentito, por favor? Sí, hombre, pero... Mire, le voy a decir una cosa, y se la digo claramente para que lo entienda, porque me estoy dando cuenta que usted es un bruto. Vamos a ver, señor... ¿Usted es un hijo de p***? Escuche un momentito. Llamo otra vez. Llamo otra vez. Sí. Señor don Julián. Vamos a ver qué pasa, hombre. Le pediría, por favor, que no me colgara el teléfono, porque... ¿Cómo que no me colgara? ¿Usted tiene derecho a llamarme a mi bruto sin conocer ni si no haber hablado? ¿Cómo es esto, hombre? Le voy a decir... Con las mismas, con las mismas, coja usted, corte, corte el ano y a tomar por el p***. Ya se acabó, se acabó la historia. Vale, pero yo voy a cortar el S, pero le voy a decir una cosa. Le parece claro, claro, como hablo, sí o no. Vale, pero le voy a decir una cosa, me voy a acercar a donde estoy... Uy, me vas a cortar, me cago en la... Llámale otra vez. Yo estoy trabajando. ¿Sí? ¿Me podría pasar, por favor, con su padre, un momentito? Dígale que ya voy a terminar. Mi padre no es mi marido, pero está trabajando. Bueno, dígale, por favor, a su marido que se ponga el teléfono un segundito. Dígale que soy el operador que ha hablado con él. Que no quiere, que está trabajando. Dígale que si tiene huevos, dígale que si tiene huevos, que se ponga. Seguro que tiene bien puestos los huevos, pero que no quiere hablar contigo. ¿Pero qué p*** vamos a hacer? Dígale que se ponga si tiene huevos. Que los tiene porque se los bebo yo, pero que no quiere hablar, deje trabajar. Ya maldóis, joder, es la que estamos liando. Bueno, ¿por qué le tengo que escuchar a este hijo de p***? ¿Sabes por qué? Oiga. Bueno, es que a mí es que me revienta esto. Oiga. Vale, háblale tú ahora, a ver qué te cuenta él, ¿vale? Vale, vale. Sí, papá. Dime. Eh, que soy Rafa, que te estoy llamando y te comunicas. Porque han estado listos estos de p*** aquí llamándome, que me tienen hasta los c***. Pero papá, que es una broma de la radio. ¿Que es una broma de la radio? Julián. Sí. Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial, que le está gastando su hijo y su hija una broma telefónica, hombre. Me cago en la madre que lo parió. Estoy que muerdo ahora mismo. Estaba cerrando y me iba a la oficina de p*** para cagarme en su p***. Claro, porque es que esto ya era inaguantable. Y se puede ser tan pesado en esta vida, hombre. Bueno, señor Julián, que muchísimas gracias por todo y un abrazo muy grande. Venga, igualmente, hombre. Venga, hasta luego a todos. Adiós, Rafa. Adiós. Chao, 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 chao. Cada mañana en Cadena Dial. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor don Rafael. Sí. Hola, muy buenos días. Soy el perito de la empresa de construcción que ha hecho el aparcamiento en su domicilio. Ah. Parece ser que tuvo usted una conversación ya con la empresa. Sí. Diciendo de que, bueno, que usted decía que habían salido unas grietas por la construcción de ese aparcamiento. Sí. Bien. Pero... Sí. Esto deben de haberlo solucionado ya hace tiempo porque a mí vino un perito a mi casa, vino tal que un jueves y me dijo, el lunes ya están aquí. Y el lunes están aquí que han pasado muchos lunes, ¿sabes? Ya, ya, pero si estamos hablando de que es una obra que empezó en el 2000 y ha terminado en el 2007, ¿no? Ha sido, digamos, el aparcamiento sustentable que tiene. Estamos ya casi en el 2009, ¿sabes? Correcto. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, el informe que me hizo el perito de zona me lo ha traído al despacho y lo hemos estado analizando. Ah, ¿ha llevado hoy? Joder. No, no, no me ha llegado hoy, no. Van llegando poco a poco, pero vamos, yo primeramente lo que le quiero decir, señor Rafael, es que este tipo de situación que ustedes están reclamando no viene producido por el aparcamiento, ¿eh? Ah, no viene producido por el aparcamiento. No, entonces yo le pregunto a usted que si usted se ha informado o si usted sabe porque ya... No, pues esto es tan sencillo como que nos veremos en el juzgado y ya está. ¿Qué me quiere usted a mí decir que nos veremos en el juzgado? ¿Qué me quiere usted a mí amenazar? No, yo no estoy amenazando. Yo lo único que le estoy diciendo es que no me va a engañar usted a mí. No, no, pero es que yo a usted tampoco intento engañarle. Bueno, creo que parece ser que sí. No, lo que pasa es que usted lo que tiene que hacer primeramente antes de amenazar para decir que va usted a poner en juicio a nuestra empresa, lo primero que tiene que hacer usted es asesorarse si usted entiende de lo que está usted diciendo. Bueno, es que esas grietas no las tenía, yo estoy bien informado, ¿sabes? No, 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 esas grietas le han salido a usted porque posiblemente, posiblemente, y le estoy diciendo como un posiblemente, usted se ha encontrado esas grietas cuando usted compró el piso. Ah, claro. Ustedes, el problema que tienen es que ante la falta de conocimientos y, por supuesto, la incultura de no saber cómo se funciona en una obra, lo que tienen que hacer es informarse. Y usted es el típico listo de los bloques que quiere... Mira, yo soy un listo y usted es un sinvergüenza y un gilipo. O sea, a mí no me llamas tú listo ni de coña. Eh, papanatas, que eres un papanatar de mierda. A ver quién está faltando a quién. Te voy a decir una cosa. O sea, yo a ti no te falta en ningún momento, para que tú me llames a mí listo. Es que eres un listo. Somos gilipo. Y te voy a decir otra cosa. Mira, que hasta luego. Oye, escucha un momentito. Llama. Todo mucho trabajo, ¿eh? No se le ocurra volverme a colgar el teléfono. ¿Cómo? Que no se le ocurra volverme a colgar el teléfono. Cuélguelo cuando esté delante de mí. Hasta luego, que no... Oiga, 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 le voy a decir una cosa. No tengo tiempo para... Bueno, no, yo tampoco tengo tiempo para estar aquí haciendo el tonto con usted. ¿Me explico? Y le voy a decir otra cosa. Si cree usted que nos va a engañar a nosotros, porque usted va de listo por la vida, está usted equivocado. Llevao como perito muchos años para que un tonto como usted me venga aquí a decir lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa usted? Le paso un momentito. Con quien c*** me pase. Bueno, pues te voy a decir otra... Que me den por c***. No, a ti. Llama otra vez. Ponte tú ahora, ponte tú. Vale. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Si es que te llevo llamando un buen rato y estás todo el rato comunicando. Pues es que estoy hablando con el perito. ¿El perito de qué? De lo de las grietas de la casa. ¿Ahora llaman después de tanto tiempo? Sí. Qué pandas sinvergüenzas. Sí, pues no veo la que estoy teniendo con ellos. ¿Por qué? Te cuelgo que creo que está la llamada entrecortada. Ahora te llamo. Oiga, 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 que no, que no está entrecortada, que soy yo. Rafa. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz, que te está gastando tu mujer una broma, joe, eh. Rafa. Dios mío. ¿Y tú qué decías que nunca te la íbamos a pegar? Anda, listo. Dios mío. Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿no? Estás un poquito calentito, ¿no? Sí, un poquito calentito. Ya estaba... Bueno, pues que sepas que tu mujer dice, vamos a darle un detallito especial a mi marido, que le quiero un montón y de parte de la niña también. Digo, pues nada. Vale. Gracias, Isidro. Hasta luego, bonita. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.